¡Suscríbete al canal! 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 Qué difícil es darle con el... Vale, genial Eso es Vale, nuestro amigo está... A ver, ¿dónde estás? Ahí No lo estoy indicando Efectivamente Vale, vamos a hacer que salga nuestro amigo El pájaro primero, así no molesta Anda, me ha lanzado Vale, veo que tiene una pistola de esa de corazones A ver Que le tengamos localizado Voy a coger primero la estrella Se ha ido para afuera, ¿no? Vale, mejor Aquí es una zona más grande Ahí le vemos que está correteando Efecto Uno menos Antonio Bueno, estamos a la entrada de la Finge Ya hemos salido de la pirámide Vamos a por el segundo mono Que ahí nos marca que está un poquito más adelante Bueno, vamos equipando un poco esto Y ahora según nos acerquemos nos dará una señal más exacta Ahí Ahí, completamente A ver, a ver, a ver Perfecto Uf, se saltó muy justo Vale Desde aquí ya le trincamos Pues Venga Fuera Estorbes Vale Ahí, en la pared Me está indicando Por aquí Ahí está Vale Es de estos de pistola de corazones Vale Por lo que veo Condenado, ¿eh? A ver Perfecto Cleo Fantástico Muy bien Pues siguiente nivel La isla pirata Vale Este recuerdo que está en el cofre del tesoro ¿Os acordáis de esa estancia? Una estancia que había un cofre del tesoro Que lo golpeé primeramente Y dije Mira, un cofre enorme de tesoro y tal Pero luego resulta que no tenía nada de nada Vale Vale Ahí está Ese es el cofre que lo decía yo Bueno Nos ponemos encima de uno Elegimos Eso es Cochecito Espérate 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 ¿Qué pasamos? Vale Voy a tener que usar el aro Perfecto Efectivamente No doraba El cofre Adiós Sin darle tiempo a Fezner ¡Click! Perfecto Muy bien Venga Vamos Al siguiente La tierra de los monos Vale Aquí me falta Uno Uno Y además Este sé dónde es El mono de este nivel Me parece que estaba en el No había una zona aquí Que era como una especie de Aguas termales Y dentro había un iglú Dentro del iglú Está nuestro amigo Así que esto Aquí sí que podemos avanzar rápidamente Vamos a ponernos siempre el volador Pero voy a equipar en el botón círculo Porque ya me he acostumbrado Eso es Venga Hemos llegado al sitio este El mono de este nivel Estaba en una especie de iglú Que hay Ahí Correcto Ahí me lo marca Vale Y además tengo para coger galletillas O sea que genial Me voy a llenar la vida Ya está dentro del iglú A ver Uy Es de los de mochila ¿No? A ver Que le veamos Y con guantes de bolseo No, no, no Tiene guantes de bolseo Mochila y pistola O sea Este va blindado hasta arriba Hasta arriba Que va equipado Muy buena Sí señor Pero ante el guante de bolseo Macho No puedes hacer nada Tío Bueno Bueno El mundo perdido Un solo mono Vamos a poner Bueno El mono de este nivel Está encerrado dentro De un cajón De esos de metal Que se ha visto En la zona de las montañas En la zona de las montañas En este nivel Está casi al final del todo Entonces Ya sabéis Da un cortecillo Y vamos para allá Bueno Esta es la entrada Que ha dado acceso A la zona de la montaña Como digo yo Donde están las antenas parabólicas El mono está pasando Esta sección de plataformas Un poquito más adelante Escondido En un cajón de esos de metal Que hemos comentado anteriormente Ahora con el tema Del guante de bolseo Pues ya lo podemos abrir Vale Nuestro amigo Tiene que estar Vale Quieto 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 Nuestro amigo Tiene que estar por aquí Estaba metido Dentro de una caja Un bloque O algo así A ver Si puedo subir Ahí va No te caigas para abajo El todo Pues si Voy a ponerme el volador Aquí está Ahí le tenemos Perfectísimo Es más Fantástico No te puedes rendir Todavía hay cientos de monos Por ahí Bueno Eso de cientos de monos Vamos a ver Dejarlo Cientos de monos Nada Ciudad de rascacielos Dos monos Aquí Vamos a por ellos Bueno En el nivel de ciudad de rascacielos Tenemos dos monos Uno de ellos Está En la zona Donde íbamos con la barca Que parece un subterráneo Comenté yo la otra vez En la primera pasada Que era Una especie de alcantarilla Vale El otro está Justo al final De todo En la zona de la carretera Donde cogíamos el tanque Y está bastante lejos Así que Para no perder tiempo Le hago un cortecito al vídeo Y nos vemos a hablar Vale Aquí me ha detectado uno Vale En la zona de la barca Bueno Vamos a coger rápidamente este Ahí está la barca Había que meter el coche Vamos a equiparnos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner que pase la plataforma Eso es Así Tal o menos Que sigue Bueno ahí Son pirañas Sí Cuidado con las pirañas Cuidado con las pirañas Vale Ya tenemos lo realizado Está ahí dentro De hecho Fijaos Hay una marca Cuidado Es de los de ametrallador ¿No? Vaya Tal Roddy No hay nada más aquí ¿No? O venga Vamos a hacer Volver sobre nuestros pasos A por el que falta Bueno Pues hemos llegado A la zona Donde está el mono Que nos faltaba Que está Ahí lo veis Justo dentro del bloque De hormigón ese Como tenemos el puño Podemos romperlo Estamos Al otro lado De la zona De la grúa esta Que nos agarramos Con el imán ¿Os acordáis? Bueno Ya sabéis Hago un pequeño corte del vídeo Para que sean más cortos Y no nos traigáis Toda la fase de nuevo Bueno Por ahí Por allí veo algún enemigo Pero nosotros vamos a ir Uno del guante de bolseo Que ha caído rapidísimo Tal Jim Mira Me deja las estrellas ¡Fantástico! ¿Estás mejorando con mis artilugios? Nos queda Código Chim A por ella Aquí hay un mono Que además le tenemos Controlado Porque no sé si os acordáis Cuando jugamos la primera vez Este nivel Llegamos a un punto Un poquito más adelante Que había un Un ovni ¡Hoy va! Muy rápido Y muy acelerado Había un ovni Pues está dentro del ovni ¿Vale? Como tenemos el puño Podemos romper una de las De las partes del ovni Y ahí dentro Le hacemos salir Vamos a saltar primero aquí No está muy lejos de aquí No tardaremos mucho en llegar Eso es Aprovechad porque Aquí podemos coger Estrellas Eso es Perfecto Me voy a poner Lo que sí voy a hacer Es ponerme la ropa Ir más deprisa A ver Cuidado con estos Que empiezan a disparar Eso es Vale Ahí teníamos Una galleta Que no vendríamos a cogerla Pero no Vamos a latinar Por aquí Vamos a la zona Del platillo De ahí no puedo llegar Ahora mismo Tengo que ir por ahí Sí o sí Voy a pasar De todos estos amigos Ahora mismo No me aportan nada A ver Por aquí Aquí entramos en la base Y el mono Está justo un poquito Más adelante Ahí Ahí está Perfecto Vamos a hacerle Que salga A ver A ver Que es esto Que va a brindar Con el blindaje Te estaba Del puño Perfecto Bueno de vuelta a la base Si quieres Si quieres un cambio Que nos dice Intenta usar El entrenador De artilu Olvídate No tenemos nada Que escuchar Ya a estas alturas Venga Nos queda el nivel De base lunar 18 de 20 Vale Dos bonos Nada más Por conseguir Bueno Pues este nivel Ya sabéis todos Que es largo No Larguísimo Y los dos bonos Que nos quedan Están justo al final Uno de ellos Se nos olvidó Cogerlo en la primera vuelta El otro se lo oculto El nivel Entonces ya sabéis Le voy a hacer un corte Porque atravesar Toda la zona De la base lunar Hasta donde está En el punto Se nos puede hacer Muy pesado Así que le voy a hacer El cortecito Y vamos directos A la zona Donde están nuestros amigos Que está ahí Se supone Que con un planeo ¿No? Podré llegar Pues venga Que cabronazo Tío Ven para acá Vale Genial No tengo puesta La red Verás que puñetazo Te voy a meter Por si me gusta Muy bien A ver Porque ahí A primera No la ha cogido Boba Bueno El mono secreto De este nivel Ahí está Atrapado Conseguido ¡Sí! Perfecto Mi querido Hikaru Hemos encontrado A Spectre Descubrí que se esconde En una base En la cara oculta De la luna Configuré el teletransporte Para que te lleve allí Contamos contigo Hikaru Ten muchísimo cuidado Vuelve sano Y salvo Te mataré Si te hacen algún daño Ningún problema Te vas a enterar Spectre Vamos A por él ¡Sí! Bueno Voy a aprovechar Para acorrear un poquito Y recargarme un poquito De galletas Que saldrán galletas Porque Muy poquitos coleccionables Nos quedan Nos hago unas cuantas galletas Para que el combate Contra el ráster Este un poquito Nivelado No hace más que salirme ahora Proyectiles Bajaos Treinta y pico Proyectiles Tengo de cada tipo ¿Eh? Ahí está Ahí le pillas Bien Venga Me ha saltado uno nada más Esto es un vicio ¿Eh? Esto de guardar la máquina esta Bueno Se lo paso No me dice nada Venga Más proyectiles Que no los voy a usar Si me cuentas Perfecto Yo creo que ya Estoy apete No me deja llevar más ¿Eh? De cordiles No Pues si Nosotros si Solo salen proyectiles Llega un momento ya Que Solo salen proyectiles Alguien Alguien te llamas Hombre Vale Vale Todos estos consejos Que nos dan Están más De relleno Que otra cosa Cuesta salir ¿Eh? A los últimos Colecionadores Que nos faltan Cuesta mucho salir Bueno Pues venga Vamos Para allá Para adentro Ya que no No sacamos nada más Enfrentamiento Con Specter Aquí Allá voy Specter Te he encontrado Viva Hola Es hora De que termines Con esto He cogido A todos tus monos Tú solo No tienes Ninguna posibilidad ¿Qué es tan divertido? Ninguna posibilidad Yo solo Eso solo Se os puede ocurrir A vosotros Humanos Peleles Pero es cierto Todos dependemos De alguien en la vida No puedes sobrevivir Tú solo Y lo mismo Pasa con los monos No te atrevas A compararme Con los humanos Soy diferente Aunque tenga Que hacerlo Todo solo No me rendiré Hasta que gobierne Este maldito mundo Típico de ti Para variar Podrías hacer algo bueno Pipo Oh Dejaré de hacer el mal Si me derrotas Acabemos con esto Te voy a dar Una paliza Mono Bueno Enfrentamiento Finas contra Aspectes Tirachinas preparado Molinillos Vamos a empezar Esquivando Ese ataque Que cuando dice Toma esto Vaya hombre No me tenía que haber dado Bueno Se ha colocado allí Le damos Defectivo A ver No te muevas tanto Condenado Cuidado 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 Aquí vamos Aquí vamos Vale A ver Que va a hacer Va a hacer la bomba Saltamos Por el salto Bien La leemos Donde estás Donde estás Toma esto Vámonos a dar tiempo Saco lo que hay A ver Toma A ver A ver Cuidado 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 Eso no lo podemos romper Eso solamente podemos esquivarlo En bloque Vamos a hacer una galletilla Bien Cuidado Atentos Ahora Aquí vamos Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Ponte a tiro Eso es Condenado Es queso A ver Cuidado Láser Láser Ya No nos tenía que haber dado ahí Hacen la explosión No Ha desaparecido Esquivado Toma Vamos Especto El que está pillando ¿Dónde estás? Venga Atentos Esquivado Equivado 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 Vale Esto ya hemos aprendido a esquivarlo ¿Dónde estás? Abajo Toma Otro golpe Estás tiritando Ya Esquivado A ver Que va a hacer ahora Abajo Eso es Cuidado Aquí vamos Bien A ver Y ahora Toma Toma Hemos dado Todo el que hay Está tiritando Ya Venga Te vas a saltar Al trono Ahí va Se ha movido El trono ¿Dónde estás? No te puedo utilizar Venga Toma esto Venga Toma esto ¡Vacha! No le hacemos nada ¿Cómo demonios me ha dado ahí? ¿Tío? Genial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Te queda muy poquito Cuidado con el bloque Y ahora va muy bien Vamos Y la otra galleta Voy a por ella Perfecto Venga Hagámoslo Hagámoslo Ha fallado Toma Ya sabes lo que toca ¿No? Espectas Que maravilloso día soleado ¡Profesor! ¿Eh? ¡Hola profesor! Kakeru ¿Cuánto tiempo? Hikaru vuelve hoy ¿Verdad? ¿Ah? Sí De hecho Debería llegar En cualquier momento Ese especter Nunca aprenderá Después de haberle derrotado yo Vuelve por más Y le derrota a Hikaru ¿Eh? ¿Qué es lo que suena? Oh no Otra vez El laboratorio Estoy en casa Bienvenido Hikaru y Pipochi No sé ¿Por qué siempre tiene que pasarle lo mismo a mi pobre laboratorio? Oh Bueno amigos Pues ahora sí que hemos cogido Todos los 300 monos que hay en el juego Y encima hemos atrapado a Specter En su segundo Enfrentamiento Contra él Bueno Ape Escape 2 Me parece Un buen juego Pero Le lastra bastante El tema de la cámara Y sobre todo El tema de los vehículos Bueno Casi dirá que la cámara es más Más fastidiosa Que el tema de los vehículos Porque es que Parece que está hecha a veces A mala manera Tiene un control bastante peculiar Hay que adaptarse mucho a él Y veo que en la tercera entrega Bueno Corrigieron algo el tema del control Se maneja mucho mejor a los personajes Y la cámara no hace esos bailoteos Que te hace muchas veces Que tú te colocas en un punto Y la cámara La pones justo detrás La falda Y empieza a girar A mí eso es que Me saca las mis casillas Por lo demás Bueno No deja ser un juego de plataformas Con toques de Con unos cuantos gadgets Que nos permiten atrapar a los monos Y bueno Pues una entrega que tenemos Prende de traer al canal Que con esto ya completamos Y además habiendo cogido Todos los monos Ya sabéis Y lo he venido comentando Durante la serie Que Apescape 3 Está subido al canal Pero está subido El recorrido con el chico ¿Vale? Me planteo más adelante Seguramente Traer el recorrido Con el otro personaje Con el personaje de la chica Y esta vez completando El atrapar a todos los monos Por mi parte nada más Aquí termina la serie No sé si en un futuro capítulo Incluiros El tema de los minijuegos Porque si es verdad Que lo he venido comentando Pero la verdad Que la serie no ha tenido Prácticamente ningún tirón Entonces No sé si ni siquiera Molestarme en traer El tema de los minijuegos Al canal Que bueno No tiene nada que ver Con el juego en sí Son unos minijuegos Que se desbloquean Pero ya digo La serie no ha tenido Nada de éxito Entonces Casi que ni me planteo Ya traer más episodios La cerramos aquí Y nada más Como siempre agradeceros A todos que habéis estado Aquí en el canal Apoyando con vuestras visitas Os mando un saludo Y nos seguís moviendo Por el canal No sé si habrá alguna escena más Pero si no Pues le hago un pequeño corte Para pasar Los créditos Que creo que se podían pasar rápidamente Veo que me deja avanzarlos A toda velocidad Y no sé si quedará Alguna escena más De hecho Completar el 100% Ya os digo yo Que no No bonifica con nada Simplemente Pues el Tener el 100% Del juego Ahora nos dejará guardar Y nos dirá El porcentaje Que hemos conseguido Conseguiendo todos los monos Y al propio especter Pues voy a sobreescribir El archivo número 1 Ahora nos dirán los monos Cuando vayamos a consultarlo Vale Vamos a ver Información secreta Mantén pulsado L1 Y elige nueva partida Pues mira Hay un truquito Por haber conseguido Todos los monos Muy bien Creo que Os puedo adelantar ya El truquito Y es que podemos jugar Con Con Hakeru Que es el personaje Que ha salido ahora En esa última escena Que es el protagonista Del Apescape 1 Simplemente eso Ahí le veis Que es el personaje Del primer Apescape Y nada más amigos Ya sabéis Os mando un saludo Y bueno Otra serie que hemos completado En el canal Y se acerca ya A las vacaciones Ya digo que dentro de poco Desconectaré el canal Un poquito Que va a venir muy bien Mientras tanto Pues bueno Ahí os dejo con Resident Evil 2 Que lo estamos jugando también Al mismo tiempo Ha coincidido Unos capítulos Con este Apescape 2 Y espero que os guste Más que esta serie Un saludo Nos seguimos viendo Para el canal Cuidaos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!